Vamos a pasar el mensaje de esta noche, abrazo bíblico, Juan Camilo 13, versículo 1 Hay una persona, hermano, que tiene en el medio de su espalda Comenzando desde la columna, desde arriba Tienes un fuerte cuchillo, hermano, que te está matando Es en el medio de tu columna Pero aquí, mira, comienza de aquí arriba Desde aquí arriba comienza Y se va como hasta abajo Dios quiere sanarte, ¿dónde está esa persona? Levante la mano, póngase de pie Los que tengan un dolor allí, póngase de pie Porque Dios los va a sanar ahora ¿Cuántos saben que Dios los va a sanar? Levante la mano Amado Dios, decretá Que todo problema en las columnas que está revelada Todo dolor en las espaldas Ahora estamos, reprendemos el demonio de la enfermedad Y por la santa sangre de Cristo la echamos fuera Y decretamos el milagro para su vida Para la gloria de su nombre Amén, amén Y amén Impresionante a mí se le fue ¿Cuándo se le fue? Levante la mano a los que sienten que ya no tienen dolor Levante la otra y déle un fuerte aplauso al Rey Jesús Amén Poderoso el Señor Juan 13, 1 El que lo encontró me dice Amén Leemos el título Bajo la gloria y honra del Espíritu Santo Dice El ministerio a los discípulos Jesús lava los pies de sus discípulos Antes de la fiesta de la Pascua Sabiendo Jesús Que su hora había llegado Para que pasase Pasase de este mundo al Padre Como había amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el fin Y cuando cenaban Como el diablo se había puesto en el corazón de Judas Iscariote Hijo de Simón Que le entregase Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos Y que había salido de Dios Y a Dios iba Se levantó de la cena y se quitó su manto Y tomando una toalla se la ciñó Y luego puso agua En un lebrillo Y comenzó a lavar los pies de los discípulos Y a enjuagarlos con la toalla con que estaba cebido Entonces vino a Simón Pedro Y Pedro le dijo Señor, tú me lavas los pies Respondió Jesús y le dijo Lo que yo hago Tú no lo comprendes ahora Más lo entenderás después Pedro le dijo No me lavarás los pies jamás Y Jesús le respondió Si no te lavar No tendrás parte conmigo Le dijo Simón Pedro Señor No solo mis pies Sino también las manos y la cabeza Y Jesús le dijo El que está lavado No necesita sino lavarse los pies Pues estáis Todo limpio Y vosotros limpios estáis Aunque no todos Porque sabía a quien le iba a entregar Por eso dijo No estáis limpios todo Así que después Que le subió a lavar los pies Tomó su mano Y volvió a la mesa Su manto y volvió a la mesa Y le dijo Sabéis lo que ha hecho Vosotros me llamáis Maestro y Señor Y decís bien Porque no soy Pues si yo el Señor Y el Maestro He lavado vuestros pies Vosotros también Deben lavar los pies Los unos a los otros Porque ejemplo Os he dado Para que como yo Os he hecho Vosotros también Hagáis Cierre sus ojos Por favor Padre amado Dios de gloria Dios de amor Dios de misericordia Señor Jesús Revela tu palabra En esta noche A todos tus hijos Padre dale discernimiento A cada uno de ellos Para que pongan por obra El treinta El sesenta Al ciento por uno Lo que tú les quieres Prevejar en esta noche Donde tendremos Lavamiento de pies Donde honraremos Lo que nos has mandado Hacer Porque lo que tú Has hecho Nosotros hacemos Porque el Hijo Imita al Padre Y nosotros Imitamos a nuestro Padre Padre preveja Tú se ves Que si tú nos preveja Yo no quiero ser El mensajero Utilízame Como una simple herramienta En tus manos Para que la unción Para que la bendición Para que los promigios Milagros Maravillas Y liberaciones Desciendan del alto cielo Y así todos podamos Ganar Un lugar En el reino celestial Para la gloria Y gracia De su nombre Amén Amén Que el pueblo dice Que Iglesia dice Que Eso muy bien Amén Diga conmigo Jesús Lava los pies De sus discípulos Habla de la fiesta De la Pascua Sabiendo Jesús Que su hora Había llegado Diga conmigo En esta noche Mi hora Ha llegado ¿Cuántos saben Que ha llegado Su hora? Levanta la mano ¿Y la hora De qué pastor? Ha llegado La hora De la gloria De la honra De la bendición De la prosperidad Del amor Esta es la hora Que Dios ha preparado Este es tu tiempo Este es tu tiempo Aplauda Aplauda A los que creen Que el tiempo Ha llegado A la lucha Toca a tu hermano Que le ha llegado Tu tiempo Dios siempre Se ha movido En tiempos Tiempo de reír Tiempo de llorar La Biblia dice Todo tiene Su tiempo Bajo este sol Pero sabemos Que el tiempo Se acerca La Biblia dice Que las señales En el cielo Llegarían Y que cuando La luna Se pusiera roja Sangre Su venida Se está acercando ¿Cuántos vieron La luna Color sangre El otro día? Levanten la mano Yo la vi Me pedí hasta las 4 De la mañana Para esperar Las señales De Dios Porque esas son Señales de Dios Cuando dicen Amén La luna Se puso roja Las 4 de la mañana Color sangre Y la Biblia Enseña claramente En Abacú Que el tiempo Hasta el fin Ha llegado Cuando la luna Se pusiera Color sangre Dile a tu hermano Te están mandando Una señal Dile Te están mandando Una señal En el libro De Apocalipsis Dicen que el sello Había sido abierto Y la luna Se tornó De un color rojo Sangre Dile a tu hermano El sello Se está abriendo En el cielo Cuanto es tan alegre De ver lo que está Pasando en la tierra Eso significa Que en un abrir Y cerrarle ojo Tú y yo Salva Estaremos aquí Si no estaremos Con Cristo Con Cristo Con Cristo Con Cristo A la luz Oiré este rumore De guerra Cada dos por tres Ahora se quiere Pelear Rusia Con Estados Unidos En Ucrania Hay guerra Hay guerra Rumores Diga conmigo Rumores Ventes en diferentes Partes del mundo Terremotos Con el Bramigo De la zona Que son el Bramigo De la zona Que son La zona De San Clemente Diga conmigo Los tsunamis Todo Se está dando Ahora tú Estás preparado Hermano Cuando estás preparado Para el fin de su vida Levanten las manos A esto Diga conmigo Si acerca el fin Agárralo a la cara A tu hermano al lado Y dice Si acerca el fin Dile Si acerca el fin Estás listo O estás más endemoniado Que el diablo Porque las señales Son para que tu fe aumente Porque estás viendo Las señales De los milagros Cómo creer en el Señor Pastor La Biblia dice Si no crees en mis palabras Dijo Cristo Cree en mis obras Crea las señales De los milagros ¿Qué más quieres? Que bajes En una nube volando Si bajas en una nube volando ¿Quién no creería? Yo miraba hoy Por la ventana De mi vehículo Y decía Mirá si baja Cuando baja el Señor Ahí Si lo ve yo Lo ve este Lo ve aquel ¿Quién no se va a arrodillar Se va a tirar el piso Mostrado? Pero esto se trata ¿De? De fe Certeza De lo que se espera Quiero decir Que tengo certeza De que estoy esperando Al Señor ¿Cuántos tienen la certeza De que Cristo vuelve? Levanten la mano Y tengo convicción De lo que no sé Fe Yo no lo veo al Señor Yo lo siento Pero no lo veo Con mis ojos No lo puedo ver A no ser que Él se presente Cuando dicen Amén No lo vemos Pero lo sentimos ¿Y a quién sentimos? Al maravilloso Espíritu Santo Que hasta aquí De esta noche Hasta aquí De esta noche Aplausos 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 Al Espíritu Santo De Dios Aleluya Que vive Que vive El Espíritu Santo Pero se dijo Su hora había llegado Para que pasase De este mundo Al Padre ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Padre? Dios Llegó la hora Para que el Rey Jesús Pasara De este mundo Al cielo Ya me dé la calma La hora Se acerca Por eso estoy Santificándome Y no ando borracho En esta En esta Semana Santa Ay Pastor Yo fui a comprar Filé de merluza ¿Y para qué le sirve El filé de merluza? ¿Para qué? Bueno Estoy con mi amante Comiendo filé Compré el filé Y 16 botellas De tinto Pastor No se le da La muerte La gente está loca El Padre Muchos católicos Se comen el filé En estos días Con el rico filé Ni sin espina Le agarra una promoción 2 kilos 80 manco Buenísimo Y después termina de volver Que el filécito Gracias a Dios La gente no entiende nada hermano La gente Hace tradiciones De los Hombres Eso no es bíblico Es una tradición del hombre ¿Cuándo dicen ¡Amén? ¡Coma lo que quiera! Toca a tu hermano Venga esta semana Come lo que quiera Y la semana que viene también ¡Puedo comer chancho! ¡Coma lo que quiera! ¡Hasta la cabeza del chancho coma! ¡Los ojos del chancho coma! ¡Puedo comer morcilla! ¡Cómase un morcipán! ¡Venga conmigo arriba, abajo, adentro y adentro En el nombre del Señor Porque no llaméis inmundo Lo que Dios limpió con su sangre Para que tú y yo disfrutemos de esta tierra ¡Aplauden a lo que Dios ha hecho! ¡Para que disfrutemos de la tierra! ¡Aleluya! Lo que no tienen que comer es Pecado Digamos amigos Pecado No pecado Pecado lo tienen que comer ¡Amén! Para que pasase de este mundo el padre Como había amado A los suyos Que estaban en el mundo Dios lo único Dios me amó Y dice hermano Yo te amo gracias al Señor Dile yo te amo gracias al Señor Y los amó hasta el fin Que grande que es el Señor Que nos ama hasta el fin ¿Verdad? No te llename Dios Tiene un temperamento Mucho más fuerte Que el de Jesús O sea Dios es más calentón Que Jesucristo ¿Cuánto dicen amén? Porque en el Antiguo Testamento Varias veces Dios mató a toda la tierra En la época de Noel Mató a todos En la época de Lot A Sodoma y Gomorra Se desapareció ¿Cuánto dicen amén? Y cuando vino Cristo Vino el amor Dile conmigo Tengo amor Conmigo tengo amor Porque Cuando Cristo vino a la tierra Luego de que Cristo vino Gracias a Dios Todavía no aniquiló a nadie En toda la tierra completa Mató a algunas partes Pero no a todos ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dile al Señor Gracias por tu amor Gracias por tu amor Dile fuerte aplauso A la voz del Señor Es amoroso el Señor ¿Verdad? ¿Cuántos son amorosos aquí Con los demás? Levanten la mano ¿Tiene amor o no? ¿Están todos ahí? ¡Ah! ¡Si corren! ¿Qué son? Claro Gente que está Todo el día de mal humor Trata mal a los hermanos Trata mal al de atrás Al de adelante De otro hermano Tratame bien ¿Dónde está el amor del Señor? Amén Tratémonos bien De eso se trata No te voy a decir Que a veces no tenemos ganas De ¡Pah! Yo te digo Que a veces no te van a pegar Un cachetazo a alguien Es mentira Porque tengo ganas A veces Cuando estoy ahí Digo la sangre de Cristo Tiene poder Porque estoy convertido Al rey ¿Cuánto dicen amén? ¡Sí! Ustedes decían Ay, yo, yo amo A todo el mundo Jeje, viva la pepa Los amo Pero también me enojo ¿Cuánto se enojan aquí? Levanten la mano Si usted se enoja Es un marciano Y los marcianos existen Por eso no existen Hasta el rey se enojó Pero el rey se enojó Cuando había Una feria en su iglesia Cuando entraba a la iglesia Y era la salada La salada chiquita Era un desastre La iglesia se viene a orar Y a ofrendar al Señor ¿Cuánto dicen amén? Mientras cuide la iglesia Dios te amará Toca a tu hermano Mientras cuide la iglesia Y mientras cuide el templo sagrado Dios te amará Amén Y cuando cenaba Como el diablo Ya había puesto En el corazón de Judas Ycariote Hijo de Simón Que le entregase Ya Satanás Había entrado En el corazón de Judas De los doce discípulos Los once discípulos Eran de Nazaret y Judas Era de otro bando Era de otra ciudad Por eso Ten cuidado Los que vienen De otro lado Que no te infecten ¿Cuánto dicen amén? Porque mucha gente De otro lado Te comerá el cerebro Pi 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 papapá Pi 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 papapá ¿Por qué? Porque tienen vida De verte bien ¿Cuánto saben Que hay mucha gente Que no hace envidia? Levántela más Que ven bien Y quieren daniarte ¿Cómo puede ser? Contento con la esposa Contento con el gordo Pansón ese ¿Cómo puede ser? Y muchas veces Son a nuestra propia familia Como todo le va bien Todo coche nuevo Que casas Que los hijos O capaz que no está prosperado Pero está sonriendo Y yo no puedo sonreír Es el demonio Porque el diablo Está dentro de ellos Como tú vas dentro de Buda ¿No me dicen amén? Sí Y les doy hermanos Que se encarguen el cerebro Miren que se encarguen el cerebro Pero yo viviré feliz A le guste a Dios A le guste Porque sé que mi Dios Que está conmigo Nuestro Dios Que está con nosotros Aplauden 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 A los que quieran A Dios De su lado Para Rusia Que se enoje el diablo Amén Sí Pero yo no quiero matar No Y que los mate Dios Cuando dicen amén Y hoy toca tomar Que los mate Dios Digo O que los convierta Amén Y dice su palabra Sabiendo Jesús Que el Padre Le había dado Todas las cosas En las manos Y que había salido De Dios Y a Dios Iba Cristo salió De Dios En el cielo Depositado En el vientre de María Y luego de morir Unesucitado Volví otra vez a él Diga conmigo De donde nací en Dios Volveré a entrar en él ¿Por qué? Porque la Biblia dice Que tú fuiste escogido Antes de la fundación De él ¿Cuántos escogidos hay aquí? Levanten la mano Es el escogido Escogido de las tinieblas Con esa fe hermano ¿Cuántos escogidos De mí hoy aquí? ¡Amen! Y a conmigo yo Soy Un escogido De Dios De Dios De Dios De Dios De Dios ¡Amen! ¿Cuántos saben que él está aquí Y dicen ¡Amen! Poderoso Dios Necesito Doce discípulos ¡Ven con tu aplauso a Judas! Primero de la lista ¿Ven Judas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Necesito gente Siete, ocho Vamos Tú también nueve Cordillo Ven aquí Ven Sí, tú El flaco El flaco no penta Ven Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho Ya Marta se quería mandar Grandísima ¿Eh? ¿Ustedes me aparecen más tarde? Marta, Marta Afanada Todo el día Dice el Señor ¿Eh? ¿Qué te afanas tanto Marta? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Me faltan dos más Vamos, dos más ¡Venga! De ahí vino uno más Once Se den un fuerte aplauso A los discípulos Once No más Tiene uno más Once Uno más Uno más Un caliente Vamos, Gorgito Ven Muchacho Ahí está Ven Esa pastillita Tiro de los gorditos Vamos Vamos Ha hecho un pibe Niñito ¿Eh? Y el otro Con las manos Todas Los discípulos Andan ganando Trompada Me parece Y Judas Estaba por aquí El Señor Para que tú entiendas Lo que se está celebrando Día conmigo Vamos Por partes Hoy Se celebra Que el Señor Ya sabía Que llegaba su hora La hora de qué La hora de su muerte Entonces Nos juntó A todos los discípulos Y lo primero Que hizo Cuando se sentó Les dio de comer Y de beber Porque este es mi cuerpo Que por vosotros Es partido El Señor Partió pan Tomó la copa Y les dio Y le dijo Harán esto Cada vez que lo hicieran En memoria de mí Lo más lindo Es que ellos No entendían Qué es lo que iba a pasar Cuando me dicen ¡Amen! Los discípulos No sabían Que Jesús Estaba al borde De morir Los discípulos Creían Que todavía seguía Que iba a seguir Echando fuera demonios Que mañana Iba a ir A Galilea A buscar a otro Endemoniado Iban a ir Y qué sé yo Acaba al lugar A previcar Pero él ya sabía Que el fin se acercaba Jesucristo Benazare Nunca dijo Que él iba a morir Explícitamente Por la humanidad Por eso Ellos no sabían A qué vino Jesús Ni el diablo Sabía tampoco ¿Cuántas veces ¡Amen! ¡Sí! Por eso El diablo Le dijo a Jesús ¿A qué has venido A esta tierra? Satanás Ya estaba como loco Decía Me echaron del cielo Y ahora Que estoy aquí También viene A seguirme aquí ¿Por qué? Porque el diablo Siguió haciendo maldades Si el diablo Ya venía a la tierra Se hubiera portado bien Todo hubiera estado bien Pero apenas Lo mandaron a la tierra Y Dios mandó A los primeros seres humanos Ya vino a engañarlo Y a atormentarlo Dice otro hermano No te vengas a atormentar Por el diablo No te vengas a atormentar Por el diablo Y dice que cuando Estaban cenando Ceren muchachos Parados Vamos a cenar parados Ahí ¿Cómo está la comida? Bárbaro Bárbaro Bien Pedro ¿Cómo está la comida Judas? A ver Dice que el señor Ya sabía Era fuerte aplauso A mi Julián Que lo amo Con toda la realidad Dice que Dios Al que ama Castiga Por eso yo lo castigo Porque lo amo más que un montón Amén Dice que mientras Todos estaban comiendo Como ya había puesto Dentro del corazón De Judas Y Satanás Que iba a entregarle Por treinta monedas Miserables Se levantó De la cena Se quitó Su manto Y tomando Una toalla Se enseñó Yo voy a tomar Se puso Una toalla Y se tapó Luego puso Agua En un lebrillo Deme una palangana Rápido Tráigame una Vaya Muchachos Rápido Tráigame una Palangana Vaya Y cuando puso Agua En un lebrillo Comenzó A lavar Los pies De los discípulos Sáquense El zapato Muchachos Ya le avisé Que no venga Ni con media ronda Ni con una larga ¿Eh? Me acuerdo No te Es de esa media Era media De tu hijo Esa Diego Este media De fútbol De acá Lleva a la cancha F100 Por favor Mirá Julián Tiene una guadaña En vez de dedo Ahí Con eso corta El pato Dice que el Señor Puso agua En un lebrillo Y comenzó A lavar Los pies De los discípulos Y a enjuagarlos Por la toalla Con que estaba Cene Dice que el Señor Comenzó Uno por uno Poné tu pie ahí Y uno por uno Comenzó a lavar Y cuando los lavaba Con la misma toalla Que tenía Secaba Los pies Y hizo Uno por uno El lavamiento De pies ¿Cuánto me dicen a ver? ¿Cuánto le aplaude Al hombre más maravilloso Del mundo? ¡Vamos! Le lavó a uno Le lavó a otro Le lavó a otro Cuando llegó a Pedro El Señor Se incó Iba a lavarle Los pies a Pedro Entonces vino Simón Pedro Y le dijo Señor Tú me lavas los pies Señor Tú me lavas los pies Sorprendido Pedro De que El pastor Le lavara los pies Al discípulo Cuando me dicen ¡Amen! 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 Respondió Jesús y le dijo Lo que yo hago Tú no lo comprendes Ahora Más lo entenderás Después Pedro no entendía Cómo el maestro Que le había enseñado Todo El Hijo de Dios Le lavaba a él Un vil mortal Los pies Y el Señor le dijo Ahora no lo entiendes Pero después lo entenderás Y Pablo le dijo No me lavarás los pies Jamás No me lavarás los pies Jamás Y el Señor Jesús Le respondió Si no te lavar No tendrás parte conmigo Vamos a parar ahí Fíjese Que palabra bendecir El Señor Jesucristo Quería Lavarle los pies A Pedro Y Pedro le dijo No Señor Porque yo no soy digno De que tú me lavas Punto número uno Jesús le dijo Lo darás Porque después lo entenderás Esta pequeña frase Nos enseña Que hay cosas Que en el momento Que ocurre en nuestra vida No entendemos Por qué ocurre Pero tú No te olvides nunca Hermano Punto número uno Que las decisiones De tu vida No las tomas tú Las decisiones De tu vida Sean buenas Las malas Las toma el Señor Y él sabe por qué Está pasando Lo que está pasando En tu vida Cuanto me aplaude fuerte Hermano Los que rezan Que Cristo Tome la decisión A la luz Luego le vino a decir No me lavará los pies jamás Y el Señor Y el Señor Le dijo Si no te lavaré No tendrás parte Conmigo Diga conmigo Obediencia Pedro Por no querer hacer algo Que para él Era una infamia Una besombra Quiso desobedecer La voz del Maestro Y eso es lo que te pasa ¿Ves? Cuando tu pastor Tu pastora En tu iglesia Te enseñan algo Te guste o no te guste De parte de Dios Quiere que decir Amén ¿Cuánto me dicen amén? Amén Once noches de campaña No tantas noches Que viene el mundial Y que qué sé yo Si Dios te dice Once noches de campaña A tú, a mí Bajamos las cabezas Y decimos Señor Los que tú mandes Así será hecho Los que tú me digas Así haré Cuántos aplausos Los que solo me vienden A Cristo A Cristo A Cristo A Cristo Si no te la vas No tendrás parte Conmigo Y le dijo Simón Pedro Señor No solo mis pies Señor No solo mis pies Sino también Las manos Y la cabeza Sino también Las manos Aleluya Diga conmigo Pedro ¿Entendió? Muchos cristianos Tienen que esperar El reto Para entender Las cosas Muchos cristianos Tienen que esperar A que Dios les pegue Para entender Y obedecer Muchos cristianos Dios les dice Hace esto Y hace lo que quieren Entonces Cristo Le pongo a chetazo Y vuelve llorando En la iglesia ¿Por qué? Tienen que venir llorando Por tu desobediencia Más todo Lo perdí Lo perdí Todo el trabajo Perdí esto Perdí la familia Perdí otro ¿Por qué? Porque desobedeciste El Señor Hermano Si tú desobedeces A Dios Lo que Dios Te dio Te lo quitará Porque Dios Es un Dios Celoso y firme ¿Cuántos saben Que nuestro Dios Es celoso y firme? Levanten la mano Nuestro Dios Es un Dios Celoso y firme Pero si tú Le eres fiel Cada minuto Cada segundo De tu vida Yo te aseguro Que Él te levantará De gloria en gloria Y en victoria En victoria Hasta llevar a la eternidad Hasta llevar a la eternidad Aplauda 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 A los que son obedientes A Dios A Dios Fíjate a los que le dijo Después de haberle lavado A todos los pies Jesús le dijo El que está lavado No necesita Sino lavarse los pies Pues está todo limpio Y vosotros limpio estás Aunque no todos Aunque no todos ¿Qué quiere decir? Lavamiento de pies Nosotros lo hacemos En conmemoración A lo que Él ha hecho Porque lo que Él ha hecho Vosotros haréis Y aún cosas mayores Y creyeran en mi nombre Entonces dice Jesús lo hizo ¿Cuánto dice De color y a Dios A lo que Él hizo? Levanten la mano Pero vosotros Estáis limpios Por dentro Dijo el Señor ¿Cuánto están limpios Por dentro? Levanten la mano Los que están limpios Por dentro ¿Están purificados? ¿Están purificados? Aunque no todos Mira la cara De tu hermano A ver si tiene cara De estar entre los once O entre uno Y eso es lo que está allí ¿De qué lado está? Dile a tu hermano ¿Están entre los once O están en el solitario? Porque sabía Quién le iba a entregar Por eso dijo No estáis limpios Así que después Que le subió Lavado los pies Tomó Su manto Y volvió a la mesa Y le dijo ¿Sabéis lo que Lo que os he hecho? Crito le dijo ¿Sabéis lo que os he hecho A ustedes? Vosotros me llamáis Maestro y Señor Y decís Bien porque no son Pues si yo El Señor Y el Maestro He lavado Vuestros pies Vosotros también Debeis lavar Los pies De los unos A los otros Porque ejemplos He dado Para que como yo Os he hecho Vosotros también El Señor Les dio Una clase De humildad Hermano El Señor Jesús Les dio Una clase De humildad A su discípulo Porque me imagino A que Más de uno Se le habrán subido Los pájaros A la cabeza Que yo estoy Con el pastor En todas las horas De teatro Que yo ahora Hecho fuera demonio Que ahora Ya lo enfermo Ahora tengo Mi carnet Y Jesús Y Jesús Y Jesús Le demostró Que la vida No va en los pajaritos Sino que la vida Va en la humillación De los hombres Porque aquel Que se humilla Será exaltado Dice la palabra Más aquel Más aquel Que se exalta Será brillado Cuanto le aplaude A los que se humillan Por amor a Cristo A Cristo A Cristo A Cristo A la luz Que vive Que vive Cuanto van a ser Exaltados por el Señor En esta noche Levanten la mano Pónganse de pie Los que van a ser Exaltados por Dios En esta noche